Continuamos en el campo de la industria verde. Ustedes saben que el jueves pasado fui a Crespo, en la provincia de Entre Ríos, y a la vuelta venía a Mil, porque tenía que llegar a Buenos Aires a tiempo, y pasé por General Galarza. Tenía unas ganas bárbaras de parar un rato y conversar con Carlos Ameglio, visitarlo en su planta, en su planta de creaciones permanentes, y él no sabe que le voy a pedir perdón, primero por no haberme detenido, y por convocarlo hoy para que nos cuente un poco, porque me quedé con las ganas de saber en qué andás, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, si hubiera sabido, te hubiera tirado una reja en la ruta. Sí, me imaginaba, pero bueno. Evocando de esas épocas, digamos. Sí, exactamente. Pero bueno, y nuevas, porque para vos el tiempo no pasa, o pasa demasiado rápido, porque estás haciendo y siempre hiciste tantas cosas. Pero contanos un poquito, vos arrancaste en su momento, me acuerdo, como productor, con mucha bronca, hace 20 años, estabas en la protesta, y de pronto dijiste, bueno, sin abandonar, sin arriar las banderas, aquí hay que hacer cosas. Y te pusiste a hacer cosas. Arrancaste con la elaboración de biodiesel, y después otras cosas, pero siempre vinculado a las energías renovables. Contanos en qué estás en este momento. Sí, como siempre, digamos. Hoy por hoy, vos sabés muy bien que cuando yo tomé acá el área industrial, era una pista de carrera. Sí. Eso hoy se transformó en seis plantas. O sea que estamos trabajando con seis plantas, y entre las cuales tenemos plantas de alimento balanceado, plantas de aceite, tenemos la parte, digamos, y la planta de biodiesel se transformó en una planta para hacer producto para fumigar. O sea, un coayudante metilado. Ahora estamos haciendo uno más natural, que le sacamos el metanol y lo dejamos bien natural, para poder ayudar justamente al medio ambiente y tener un producto, digamos, lo más próximo al color. Lo cual está andando muy bien. Y después tenemos diversificado, tenemos distribución de pollo mayorista, cámara frigorífica, metalúrgica, y bueno, y al metropolo, en el mismo lugar, en un predio bastante amplio, donde hicimos una planta nueva de aceite, una planta de acondicionamiento, y ahí viene la novedad, que yo hace siete años que empecé con el desarrollo de la biomasa. Hicimos una planta, digamos, en principio de Speller, ¿sí? No obstante, antes de empezar con eso, trajimos hornos de biomasa, hicimos algunos desarrollos, y la planta de acondicionamiento, todo ese sector anda pura y exclusivamente con biomasa. A partir de octubre del 2019, Silocara empezó a funcionar, su parte térmica, no había forma de poder seguir ni con GNC ni con gas natural, por una cuestión de costo. Empezamos a desarrollar ese proyecto y yo desarrollé e incorporé esta tecnología en una secadora nueva, grande, que, por supuesto, que toda la parte de caloría y todo la desarrollamos nosotros en Silocar, y hoy por hoy anda con un horno que trabaja pura y exclusivamente con peles de madera, o en este caso, peles de pino. Eso a partir del 2019, a la fecha, nunca paró. El costo, digamos, energético en la parte calorífica, bueno, ha mejorado muchísimo. Hemos mejorado sustancialmente el costo. Estamos, un 75% del costo que teníamos en ese momento lo hemos podido ahorrar. Gracias a eso pudimos seguir en carrera, tanto en el acondicionamiento de cereal para los productores, como el acondicionamiento para la planta de aceite, que vos sabés muy bien que para trabajar hay que acondicionar, hay que bajar humedades, y también hacemos acondicionamiento de otro tipo de cereales como maíz. En este momento, y te voy a dar una novedad, estamos secando maíz con 20 de humedad. Ajá. ¿Sí? Lo cual no es muy normal. ¿Cómo? Maíz que se está cosechando ahora, que se cosecha tardío, y sabemos que le cuesta bajar la humedad en invierno, y bueno, finalmente hay que cosecharlo con 20. Sí, no, 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 pero te voy a decir que el de primera también lo cosechamos con 20, porque nosotros, de esa forma, liberamos casi un mes antes el lote. Entonces, la parte agrícola nos ayuda muchísimo porque adelantamos muchísimo el tema de la siembra para otros cultivos, preparado de tierra o todo lo que sea, y al margen de eso le podés poner en fecha justo, justo la variedad que vos querés poner. Esa es la parte agrícola, ¿no es cierto? Donde nosotros también tenemos una injerencia en toda la parte de siembra en miles de hectáreas. Lo cual, bueno, nos da una ventaja muy, pero muy importante. Ah, bueno, te lo voy a decir, creo que entendés lo que significa cosechar un mes antes. Por supuesto. Solamente no se cosechaba porque el productor no puede pagar el costo de secada. Nosotros sí, porque estamos con un costo muy menor, lo que hicimos nosotros como empresa es que ese 50% de ahorro o 70% lo compartimos con el productor y hacemos mitad y mitad. Entonces, el productor hoy por hoy, en vez de tener 4 dólares 50 por punto, tiene 2 dólares 50 por punto. Y ahí le cambió totalmente la ecuación, entonces ahí, al margen que vos sabés bien que cosechando un maíz con un poco más de humedad viene con una calidad extraordinaria. Por supuesto. No nos arriesgamos a tener como ahora un meteorito como el que cayó acá a muy poquito nomás que no quedó nada. En Viale tuvo 60 centímetros de piedra, 60 centímetros de piedra cayó, lo cual no quedó nada. Y bueno, nosotros todo eso en principio sería una cuestión también, digamos, de casualidad o no, que caiga en una fecha anterior también, es lo mismo, ¿no? Pero en este caso sabemos que las fechas acá de gran insitu en estas épocas son bastante complicadas. Así que bueno, y bueno, esa planta está funcionando perfectamente las 24 horas del día. Nosotros tenemos periodos de 60 días trabajando sin cortar. La planta de aceite por supuesto que trabaja las 24 horas siempre. y ahora estamos... Sí. Una preguntita, el pellet este de madera, ¿lo hacés vos? O sea, ¿vos recibís residuos de la industria forestal y a eso le hacés el proceso de pelletización? Sí, yo hice dos plantas, una planta de la parte del pelleteo, en un momento determinado conseguía serrín seco, la empresa que me lo proveía, que vos la conocés, una empresa multinacional, grande, yo tengo convenio con ellos, están en corriente, ya más o menos te das una idea de quiénes son, y bueno, nos llegó un momento donde nos dijeron a Melio, no te vamos a dar más seco, te vamos a dar húmedo, lo cual me hizo modificar absolutamente todo el proyecto, pasamos a una humedad de 50% en el acerrín y ahí hice una inversión también multimillonaria, compramos unos equipos fulltry que son los que se descargan solo, que trabajan con piso móvil, y hicimos una planta de acondicionamiento, todo ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? Hay unos videos, inclusive te he acercado algún video que vos lo podiste haber visto, donde nosotros estamos, bueno, primero, en este caso particular, como siempre yo digo, es prueba y error y aprender, es una tecnología que se conoce muchísimo en Europa, en otros países, pero acá no, el que maneja el tema de pellet es muy difícil hacerlo, tengo que reconocer que es complicado, porque, bueno, estabilizar el producto antes de la pelleteadora no es una cosa fácil, máxime con esa humedad que viene, ¿no es cierto? Así que, bueno, nosotros estamos trabajando, estamos produciendo, estamos vendiendo, y tenemos también, haciendo, y tenemos una cantidad importante de quemadores, de peles, ¿sí? que son más para calderas chicas, tenemos algunos para calderas más grandes, y a su vez, estamos trabajando y desarrollando un poco lo que es doméstico, que es toda la parte, digamos, de calefacción, de las estufas a pellet, lo cual hoy por hoy, bueno, no es que no solo nos damos abasto, sino que la gente no conoce y quiere conocer, porque cuando empezaron a probarla, aquello, inclusive, lo que tienen leña, bueno, tenemos gente, mira vos, que tienen estancia o que tienen puestos donde la gente quiere calefaccionarla y llevan estufas de pellet que nosotros le proveemos y lo cual le proveemos directamente la energía y no tienen faltante. A su vez, tenemos una distribuidora en Buenos Aires, ¿sí? que pusimos este producto y algún otro producto que verdaderamente nos llamó muchísimo la atención, que te los voy a comentar, que te va a llamar la atención, que es justamente la cama sanitaria, o sea, que se usa para el tema de los perros y los gatos y todo ese tipo de cosas y si te puedo asegurar que tiene una demanda impresionante, no creía que ese era un nicho tan importante, así que bueno, estamos incursionando, independientemente que damos a difusión lo que queremos nosotros que hoy por hoy, que no hay gas hoy, no hay energía, bueno, todo lo que nosotros sabemos que no viene al caso a decir que se hizo todas las cosas mal, ¿no? Mira, Carlos, es cierto, falta gas hoy, falta energía, es un drama que tiene la Argentina hoy, pero el mundo a su vez ha decidido salirse de la era del petróleo y del carbón yo recuerdo que hace un tiempo estuve en un hotel en las cataratas y ese hotel se calefaccionaba totalmente con pellets, todo funcionaba, el agua caliente, etcétera, etcétera, todo funcionaba con pellets de madera y se, estaba lleno de europeos que iban a visitar las cataratas pero preferían ir a ese hotel porque sabían que funcionaba con energía renovable, o sea, ese es el mundo en el que vivimos y que vos lo pescaste y bueno, te involucraste con esto, así que felicitaciones por todos estos desarrollos que son muy beneficiosos. Igualmente te digo, nosotros fuimos muchísimo más allá, o sea, yo te voy a dar novedades que la gente, vos sí lo vas a, no es que porque uno haga una diferencia de nada, porque vos me conocés que yo soy, digamos, al margen de que poder ser un emprendedor y hacer todo lo que vengo haciendo, por eso hoy para tomar el tema que tenemos tenemos que tomarlo con un drone, y no es que uno se hace el agrandado, pero bueno, gracias a Dios hemos crecido y mucho, pero nosotros tenemos ya hecho un desarrollo que nosotros generamos energía eléctrica con energía térmica y no necesariamente es un motor, sino que es unas placas, sí, que trabajan con diferenciación de temperatura y generan energía eléctrica. eso, nosotros hace años que lo venimos desarrollando con un verdaderamente sorprendido, al margen de que, bueno, fue muy difícil poder dar con, 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 con la tecnología y poder dar con, con un intercambio que yo hice con China. cuando digo con un intercambio es tal así te lo digo. Si yo le daba un desarrollo que tenía, ellos me iban a proveer de este tipo de placa, lo cual lo hice y, bueno, hoy tenemos una cantidad para poder hacer este equipamiento importante que hace inclusive estamos atrás, de a poco lo vamos haciendo, de hacer andar una línea totalmente completa, la planta entera, sí, que solamente genera a través de la energía térmica genera la energía térmica y la energía eléctrica, sí, entonces la planta es totalmente autónoma. Lo que es famosa que yo te dije en su momento con biodiesel hacer una planta autónoma y todo, pero bueno, el combustible también hay que hacerlo. En este caso particular nosotros con el mismo speller que hacemos en la planta de pellet por decir así, este, hacemos andar las plantas y hoy cuando digo hacemos andar las plantas ya son tres plantas que tenemos funcionando con pellet y a su vez estamos incursionando con esta tecnología lo cual no se conoce, es una tecnología que lo usan los satélites y bueno, con muy buenos resultados, hemos hecho unos equipos chicos, digamos, pero con unos equipos con unos resultados muy, pero muy promisorios que hacen que la planta sea autónoma en todas sus energías necesarias, lo cual bueno, estamos conformes y por supuesto que no puedo tener una antiojera yo y no ver lo que pasa en el país, estamos con los vaivenes que tenemos en el día de hoy, nosotros somos importadores de equipos de China hace ya 22 años, no hace un día y bueno, los equipos que hacemos nosotros que son complementados con tecnologías que vienen de China o de algún otro lugar, no te olvides que la planta de biodiesel de nosotros funciona con cavitación magnética, o sea, lo cual es una tecnología que si vos venís a ver la planta y decís pero, y por qué no se conoce y bueno, por un montón de problemas y que yo he tratado de evitar, no quiero porque lo mío es la vida terrenal se va cortando y aparte quiero disfrutar disfruto mucho lo que hago lo disfruto todos los días doy mucho trabajo todos los días tomamos gente todos los días te voy a decir Héctor como en cierta forma hace muchos años que ya me conocés nosotros hoy estamos dando dos tipos de trabajo el trabajo de la persona que es mayor y el trabajo de aquel que quiere tener el primer trabajo al pibe y bueno es una satisfacción para mí tomar gente muchos dicen vos sos loco que bueno no me importa quién no se comió algún sapo alguna vez dejando de lado mi gratificación viene por el lado de que ayudo a la gente me siento bien y este trabajo o esta empresa da trabajo y somos una industria escuela donde todo aquel que viene yo ahora traje un muchacho que es técnico en electrónica lo traje de general rodríguez y vos me decís ¿qué hace ahí? y bueno se vino porque quería trabajar en ese local fantástico Carlos no puedo hacer otra vez lo que hice la semana pasada pasar de largo pero por lo menos me acordé te llamé y ahora tengo más ganas que nunca de visitarte y pasar un buen rato aprendiendo que me expliques un poco todas estas tecnologías que tienen un potencial extraordinario y además ya están ya lo estás haciendo no es sanata digamos no es historia es algo muy concreto felicitaciones Carlos calurosas felicitaciones por todo este desarrollo hacen falta muchos Galarza muchos Carlos Ameglio en nuestro país conversaremos prontito en vivo e indirecto y allá en Galarza si señor en principio te agradezco que hayas llamado y creo que lo que tiene que tener es esto es más que difusión es hacer que la Argentina real creo yo es lo que no se conoce o sea no es que una cuestión solo de difusión si a mí me ponen a hablar vos sabés que yo no tengo problema hablar en el auditorio que vos quieras querés que hablemos en la cancha de River hablamos en la cancha de River ahora tenemos que cambiar lo que desgraciadamente hoy va a costar y mucho que es la digamos tener la esencia de lo que es el trabajo entonces ahí estamos con un problema creo que grave que hay que solucionarlos entre todos nosotros llevamos al estado de la Argentina como estamos algunos porque nos enfrascamos y nos ponemos a trabajar en cosas que son para futuro y para mejorar yo si no hubiera hecho todo lo que hice en estos años Silocar no existiría y Silocar existe como una empresa a perpetuidad lo cual aquel que sabe de lo que significa una empresa a perpetuidad es que sigo yo sigue mi hijo sigue el que está y mientras siga sobre este rumbo y es muy difícil que una empresa de este tipo le vaya mal nosotros tenemos tenemos nueve unidades de negocio entre las cuales se entrelazan y te voy a decir algo que a lo mejor a la gente no le puede llamar atención o no pero nosotros sabemos muy bien que cobrar un producto siempre fue en la parte avícola en la parte de cerdo y en todo lo que sea 60 a 90 días ¿sí? bueno yo hoy por hoy tengo una distribución mayorista donde me dedico a vender el pollo directamente y donde el producto que le entrego me lo cobro con pollo entonces cobro en forma lo más rápido posible para poder mantener la economía de la empresa y bueno esos son y es más hoy hoy vos no podés hacer absolutamente nada porque no sabés que te va a salir mañana pero hay formas y hay gente que trabajamos juntos hace muchos años yo trabajo con Granja Tres de Arroyo hace muchos años Granja con las Camellia con un montón de empresas grandes y con las chiquitas que son las que no dejé nunca esas no hay que dejarlas nunca aquel hombre que hace que hace con mil gallinas vive él y su familia lo tengo del día que arranqué hace 20 años y ese tipo sigue viniendo a buscar el Speller una vez por mes y nosotros nunca lo dejamos de atender así que bueno bueno me alegro verte y la próxima vez yo te diría que pasés voy a pasar y me voy a quedar y te agradezco muchísimo ha sido fantástica esta nota así que nuevamente mi agradecimiento y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde ya volvemos